Hola gente de youtube, bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de esta madre a la vértebra y pues bueno estamos en minecraft a la vértebra como ya saben pero estamos en el de pc wey y pues bueno vamos a probar mamadas nuevas de esta madre de la del de pc no para empezar estamos en la versión 1.13 la snapshot quien sabe que verga y pues bueno vamos a ponernos efecto que pide wey si no así era que nombre tengo yo bueno el chiste es que no sé qué pedo wey bueno ya dejándome de mamadas estamos en en esta madre wey presión nocturna y pues vamos a probar la pues esta madre wey ahí está perfecto oh shit esto sí que está de puta madre la neta bueno ya ya estamos en la actualización acuática ya como ven esto ya está de puta madre ya es otro nivel otro nivel de geometry dash ok no no ya tenemos cuevas wey no mames escuché un negro wey no sé si lo escucharon qué pedo qué pedo qué pedo bueno ya esto sí que está de puta madre la neta no les estoy grabando en pc nomás para probar a la verga no crean que me voy a pasar a pc para siempre no más ando viendo ando explorando como ven esto ya está de puta madre por si no lo sabían la nueva actualización pues bueno también voy a agarrar a ver este wey lentitud velocidad velocidad 2 bueno pues les voy a contar acabo de grabar un episodio de la serie pero por error mío no se grabó así que ahorita mismo estoy grabando con otro grabador de pantalla así wey hay peces y todo el río así que por error mío no se grabó entonces tendré que reiniciar el mapa y pues ni modo y volver y o sea hagan de cuenta que todo eso los que estuvieron ahí van a saber qué pedo entonces todo eso lo que hicimos pues hagan de cuenta que no pasó nada va a volver a la normalidad si es lo malo pero bueno es lo que hay y pues bueno si lo ven bien pixeleado a la verga perdonen pero el nuevo no pude ponerlo en 720p lo cual es pues resolución HD no pude pero luego voy a ver cómo le hago para ponerlo en 720 y pues bueno me va bien la neta esta actualización se ve interesante a ver wey qué iba a hacer cómo se cómo se llamaba este wey qué iba a poner wey así aquí está el magma el magma bloca admítanlo se ve que esto va a estar de puta madre bueno ya llevo nomás 5 minutos grabando llevo poquito voy a cazar un pez wey voy a cazar un pez wey vamos a cazar este wey era con clic derecho sí se ve que va a estar chingo en esta versión ¿verdad? bueno ya dejándome de mamadas tengo bueno pues ya pronto voy a traer videos de como de skywars probando aquí en pc la neta admítanlo esta animación está bien chingona se mamaron me voy dando cuenta que qué verga es esa madre que tengo en mi skin no sé pero bueno no sé qué más pusieron en esta versión no me acuerdo andaba viendo de hecho la acabo de descargar y pues bueno ya esto sería todo si me das un like lo compartes como quieras bueno no importa nos vemos en un próximo video adiós